¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 14 de enero del 2023 Por ahí nos vemos en el Ejido Samachigüe De Ciudad Maíz, San Luis Potosí En la boda de Nora Colchado Y José Antonio Colchado A eso de las 12 de mediodía será Por ahí la misa en la iglesia, la purísima concepción Ahí en Ciudad del Maíz Posteriormente a eso de las 3 de la tarde por allá será la comida En Samachigüe y por ahí en la casa del novio Y bueno, pues ahí está el sonido El viejón de Samachigüe Y por la noche, por Herrera y su tormenta chicana Pues ahí nos vemos en la boda de Nora y José Por allá en el Ejido Samachigüe Por primera vez grabando para Espuelas y Caballos Ahí en Ciudad Maíz, San Luis Potosí Y Dios nos lo bendiga mucho Y arrebo que nos alcanza Una humildad